Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo amor Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo amor Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija aquí no muerdo no se me asuste No hay mas tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gusto Eres niña mala se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gusto Eres niña mala se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Escribo mensajes todas las noches Pero los borro pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Compré un veinticuatro y soy que hay que hacer Me mandan mensaje, muchas por diem Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes Antes no querías De empezar Que me vas Que me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada De mandarse a la chingada Traigo una bolsita llena De billetes Antes no querías Ahora quieres verme De mandarse a la chingada Porque cargo un power son Porque cargo un power son Pero antes de que digas Que fui yo el que la cagué Piénsala bien Yo si te amé Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada La chingada Pero antes me dejar de perderte Pienso ich que tuve que aprender